Previo al inicio de clausura 2021, los clubes alistan sus cartas en ofensiva. Los delanteros se convirtieron en los grandes protagonistas de este corto mercado de fichajes. Cada equipo con su interés en particular. Roger Rojas llegó al Cartaginés al igual que David Ramírez. Johan Venegas regresó a la Juelense. Álvaro Saborío y Aldo Magaña al cuadro sancarleño. De que puedo jugar en cualquier posición, en el frente de ataque, depende de las situaciones del equipo al que enfrentemos. Me va a ocupar delantero, segundo punta, por fuera, volante. Maynoresco a la tromba del Caribe. Ariel Rodríguez al Zapriza. Francisco Rodríguez al Herediano y Cristian Lagos al Sporting Football Club. Que sepan que voy a dar lo mejor de mí, que voy a tratar de triunfar otra vez en el equipo. Y no, ojalá que lleguemos a distancias finales y ganar el objetivo. De los cuatro equipos grandes del fútbol nacional, el que registra menos movimientos en esta línea es el Zapriza, con la incorporación de Ariel Rodríguez. El torneo de clausura 2021 iniciará el próximo miércoles 13 de enero.